Vamos a alargar la segunda parte del congreso, ahora con esta charla de Pablo Rebert. Él es licenciado en Ciencias de la Computación, graduado de la Universidad de Buenos Aires y es CEO en la INCO Software Sociedad Anónima. Trabaja como Supervisor de Desarrollo en el Banco Río y como Analista Funcional en Máxima AFJP. También es ABP en Merrill Lynch. Y fue docente a cargo de la Fundación para la Evolución del Talento y la Creatividad. Y bueno, ahora te damos la palabra para que pases y comenzamos con la charla. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. Ah, buenas tardes ya, ¿no? Comimos. Bueno, yo por ahí lo que vengo a hablar es, vengo un poco más del lado de la empresa. Nosotros, la INCO es una empresa que se dedica a trabajar en lo que es Industria 4.0. Entonces, por ahí la idea era poder traer el conocimiento que tenemos de Industria 4.0 y algunas cosas más concretas para tratar desde ahí ver un enfoque donde tal vez nosotros encontramos campos donde el aporte teórico nos aportaría muchísimo valor. Entonces, bueno, si les parece como por ahí están todos un poquitito con la modorra del almuerzo, hacemos un pequeño videito para levantar. Por ahí alguno ya lo vio, pero yo no me canso de verlo. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in. You. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changes are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits, such as creativity, imagination, intuition, emotion and ethics, will be even more important in the future. Because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work. But this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future five to seven years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage late and by things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. The future is in technology, but not just in technology. The future is in technology. Well, a ver, un poco por ahí me pasaba cuando escuchaba la charla de Ciudades Inteligentes y de otros lugares que vengo. Creo que por ahí hay algo que nos está atravesando a todos, que es esta ola que nos arrasa, que tiene un montonazo de desafíos desde lo humano, desde cómo nos adaptamos, desde para los gobiernos, desde un montonazo de lugares. Pero bueno, yo un poco voy a hablar circunscrito de Industria 4.0, porque a veces a uno lo que le pasa es que ve como si fuera lo único que cambiara. Después los paralelos, cada vez que escucho hablar de otra ciencia, de otra ciencia, de otra rama, son inevitables. Entonces, bueno, la agenda es hacer una pequeña visión macro, hacer un repaso de las tecnologías como para nivelarnos y algunos, no sé si principios de diseño no los encontré mejor, pero algunas cosas que son esenciales. Entonces, y después hicieron algunas aplicaciones como para ver áreas donde el conocimiento teórico sería muy piola, o creo que yo creo personalmente que hace mucha falta. Entonces, desde ahí, vamos a las revoluciones industriales, cortito lo paso, pero lo primero fue el motor a vapor, que lo que nos permitió salir del animal para empezar a trabajar con la máquina. Después tuvimos la producción en masa, que básicamente a través del mecanismo de foro se producía muy rápido. Y después la automatización. De alguna manera nos gusta poner el nombre a las cosas, entonces decimos que ahora estamos en la cuarta revolución industrial, que es la de las tecnologías exponenciales. Lo cierto es que cuando por ahí uno busca una definición, yo encontré esto en Wikipedia, conjunto de nuevas tecnologías que se están funcionando en los mundos físicos, digitales y biológicos, impactan en todas las disciplinas, economías e industrias, no hay una definición totalmente clara, y pues no está claro si es una cuarta revolución o no es. Lo que está claro es que es un montonazo de cosas y que vienen a cambiar muchísimas cosas, entonces por ahí desde ese lugar empezar a ver cómo absorberlas o cómo hacerlas. De alguna manera, si yo pienso en lo que es la industria actualmente, a lo que se va es a la economía de escala, es decir, las memorias las voy a producir en un solo lugar, porque puedo producir las memorias para todo el mundo y así bajo los costos. Lo mismo con los autos. Lo que busco es, cuanto más volumen tengan, más bajos son los costos. Lo cual me lleva a decir, estandarizar producto. Ford decía el cliente, puede elegir el color que quiera, siempre y cuando sea negro. Y así es a donde íbamos. Grandes lotes, es decir, voy a trabajar con muchos autitos iguales y con grandes lotes. Y voy a tener grandes fábricas en algunos lugares del mundo. Lo que cambia con 4.0, y esto me lleva a planificar toda la producción. Lo que cambia con 4.0 es que empezamos a perder la necesidad de la economía de escala. No digo que exactamente al mismo costo, pero estamos pudiendo empezar a hacer lotes de un producto. Es decir, hoy por hoy no es tanta la diferencia de costo en lo que es el lote de un producto de lo que es el lote de mil. O no sé si hoy por hoy. Pero vamos tendiendo hacia ahí. Estamos lejos, pero vamos tendiendo hacia ahí en muchos lugares. Y eso me permite customizar mis productos. Porque yo ya no necesito que sean todos los autos negros. Y de hecho también está cambiando el mercado. Digo, hoy vamos a las nuevas generaciones, como cambian, como eligen. Hoy probablemente muchos clientes estarían dispuestos a pagar un poco más por customizar el auto como verdaderamente quieren. No como se había hecho hace unos años, que les ponían una etiqueta. Entonces, desde ese lugar aquellos que puedan customizar los vehículos al punto de decir que cada cliente tenga su producto tiene una ventaja competitiva enorme y probablemente esos sobrecostos de producción que tengan van a ser subsanados. Salgo de la grande fábrica, voy al lote 1, voy a la customización y voy también a esta necesidad de lo inmediato que hay ahora. Entonces, de nada me sirve que yo customice mi auto si tengo que esperar 3 meses a que venga porque voy a entrar en un proceso de planificación y después me lo mandan de China para acá. Entonces, lo que se cree es que a lo que se va a tender es a ir regionalizando las fábricas y que la ubicación esté más centrada a temas de logística que a temas de economía de escala. Y bueno, la producción va a ser cada vez más dinámica. Es decir, lo que nos empieza a pasar es que todos estos circuitos de producción no son constantes. Digamos, cuando yo empiezo a poder cambiar variables no tengo más una línea de producción, sino que empiezo a decir este necesita esto, esto acá, esto acá, esto acá y eso me va dinamizando la producción y como vamos a ir viendo ahora esa dinamización llega a, o se pretende que llegue a puntos que son exponenciales por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Y esto en qué va a impactar? Bueno, va a impactar en nuevos modelos de negocio. Que es esto de lo que hablábamos. Hoy por hoy, hay, digamos, cambió de hecho la forma de hacer negocios. Si nosotros vemos, no sé, en el Fortune 500 o en cualquiera de esos, las empresas que lideran, más de la mitad o de un cuarto hace 10 años no existían. Entonces, y muchas de las empresas que lideraban hoy están muertas o se han tenido que transformar de una gran manera. En este concepto, cambia literalmente la manera de hacer negocio y los modelos de producción. Vamos a ver ahora que, por ejemplo, un retiro vamos a ver, pero Volkswagen y Audi cambiaron la forma de producir y Mercedes sigue apostando a la producción en serie. Entonces, eso nos llega en un lugar donde empezamos a plantearnos cosas que no se discutían. Y creo que eso es muy interesante. Después vamos a ver cuáles andan mejor y cuáles no. Nuevas habilidades. Claramente, esto es algo que es un desafío para todos y un desafío como sociedad, porque como ha pasado en todas estas, hay tareas que van a dejar de existir y hay nuevas que van a aparecer y probablemente el desafío como sociedad es lograr adaptarnos a eso y reinsertar a la gente de esos lugares. Bueno, un gran impacto económico y, bueno, que hablar de nuevos desafíos como sociedad. Entonces, ahora, si les parece, lo que vamos a hacer es, rapidito, ir poniéndole nombre a algunas tecnologías que afectan de lleno a la industria 4.0, que afectan de lleno probablemente a muchas otras cosas, y que son las que más adelante vamos a ir usando para ver las aplicaciones o las cosas. Tenemos por un lado lo que se llaman sistemas ciberfísicos. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo en la medida en que puedo empezar a sensorizar todo y interactuar con el medio, yo puedo mezclar mi sistema con acciones que ocurran en el medio y producir acciones en el medio. Eso es lo que se domina en sistemas ciberfísicos. Básicamente, lo que se llaman es, me da la capacidad de interactuar con el mundo real, me da la capacidad de extender ese mundo real y me da la capacidad de hacer un montonazo de cosas. Bueno, Internet of Things, saben todos más o menos qué es, lo mismo pasa en la industria, y lo que pasa en la industria es que a partir del bajo costo de los sensores empieza a haber cada vez más sensores en las plantas. Entonces, no sé si hoy por hoy, pero en un futuro cercano vamos a poder tener información de absolutamente todo lo que está pasando en una planta, y eso nos abre un mundo de posibilidades. Big Data, Big Data es el proceso de grandes volúmenes de información. En la medida en que yo sensorizo todo, empiezo a tener grandes volúmenes de información y empiezo a necesitar Big Data como tecnología para procesarlo. El aprendizaje automático. Otra cosa que ha avanzado mucho, yo me acuerdo hace mucho lo escuchaba a la gente hablar de inteligencia artificial y parecía que había un boom y parecía que no llegaba y probablemente es que estábamos en la partecita de abajo de la pipa exponencial. Hoy estamos en la de arriba. Entonces, hoy tenemos inteligencia artificial en nuestros teléfonos, tenemos aprendizaje automático, y esto es algo que está disponible. Hoy uno en Amazon contrata servicios y sin saber lo que es la inteligencia artificial le puede pedir a una computadora que te reconozca una foto. Entonces, esta es otra herramienta que empieza a estar disponible a tal punto que la podemos usar sin entender demasiado lo que es. Bueno, la nube. La nube, más allá de que me permita tener un servidor, lo que empieza a hacer la nube, lo que empieza a transformar la nube es que permite a estos servicios avanzados dárselos a todo el mundo. Digo, el ejemplo de la inteligencia artificial. Yo hoy, con un presupuesto baratísimo, puedo implementar una solución de reconocimiento facial sin saber inteligencia artificial, sin saber nada y sin hacer grandes inversiones. ¿Por qué? Porque eso está puesto como un servicio para que lo use. Y estamos hablando de que estamos todavía en una parte embrionaria de todo esto. En la medida en que, digamos, se vaya avanzando más y más servicios se vayan disponibilizando, vamos a tener a la nube como un gran... como un gran crisol de cosas, como una base para crecer enorme. Es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pymes y el acceso a las pymes a la industria va a ir muy relacionado a esto, de cómo logramos bajar tal vez esos costos que hoy una pyme no puede costear entero apalancado a través de servicios existentes en la nube. Bueno, la fabricación aditiva. No sé si escucharon de la fabricación aditiva o de lo que es impresión 3D seguramente. Básicamente, digamos, no sé si en un presente o en un futuro permitirá producirlo de otra forma, pero hoy claramente, por ejemplo, para todo lo que es prototipación, para lo que todo es probar cosas, baja los costos enormes. Es decir, si yo quiero saber cómo va a ser un pedazo el auto, hoy se lo pongo en una impresora 3D y lo pruebo. Y en media hora lo estoy probando. Y en, no sé, 50 dólares, 100 dólares. Entonces, desde ese lugar, ese es otro de los componentes que tenemos. Y la realidad virtual. La realidad virtual, digo, la realidad virtual, lo que me permite hacer más allá de los juegos, está muy relacionado a todo lo que tiene que ver también con la impresión 3D y con todo eso. Lo que me permite es ir simulando cosas. Yo voy a poder trabajar en simulación sin costo, sin costo físico, a mucho menor costo, un montonazo de cosas. De hecho, en algunos clientes, en fábricas, parte de los layout se simulan. Y eso les permite ahorrar muchísimos costos. Pero en serio, digo, vos ves planos que están perfectos y cuando lo ponen se dan cuenta que el obrero no tiene lugar para trabajar, que un montonazo de cosas. Y después la realidad autoemmantada, que la realidad aumentada, a diferencia de radio virtual, es mezclar la realidad con cosas que yo voy asistiendo. Entonces, en este mundo tan dinámico, lo que nos empieza a pasar es que puedo empezar a asistir, ya sea al operario o a quien sea en las tareas, y desde el lugar de la realidad aumentada, y esto en combinación con toda la información que yo tengo desde el ambiente, a través de los sistemas ciberfísicos, me permiten potenciar mucho el trabajo y simplificar muchísimo la tarea. Y después, no sé si alguno vio en alguna fábrica o en algún lugar los robots, los naranjas, esos grandotes, los viejos robots, los de la industria 3.0, están en general adentro de una jaula. ¿Por qué? Porque son robots que hacen los movimientos de memoria y que si vos estás al lado del robot, te pasa por arriba, te destroza. Entonces, tienen que estar encerrados en una jaula con sistemas de seguridad para que no dañen a la gente. Bueno, en lo que se está empezando a trabajar son robots colaborativos, robots que tienen sensores para detectarnos, robots que muchas veces están medio humanizados como para colaborar, que por ahí tienen como una cabecita que la giran para indicarnos que van a mover el brazo por ese lado, y robots que además están preparados para colaborar con el ser humano. Entonces, esos robots van a poder empezar a sacar tareas que hoy al ser humano le resultan riesgosas, o le resultan pesadas, o le resultan difíciles, porque además son robots que en lo que se está trabajando es que sea fácil programarlos. Hoy, cuando vos vas a un robot, necesitás a un robotista, y por ahí te lleva 10 días programarlo para hacer 3 modelos. Estos robots, desde la concepción que tienen, es que puedan, a través de los sensores y a través de todo, imitar los movimientos y que puedan ir trabajando colaborativamente. Es decir, el robot colaborativo no es solo el concepto del sensor para que no me arranque el brazo si estoy cerca, sino es el concepto de que pueda, cada vez más, ir colaborando conmigo, que yo pueda colaborar con el robot y que podamos trabajar en un equipo. De alguna manera, todas esas tecnologías nos llevan a dos o tres cosas que claramente no deberían llamarse principios de diseño, pero no encontré un mejor nombre, que son la interoperabilidad. Algo que se vuelve muy necesario, esto es interoperar. Es decir, la habilidad de máquinas, sensores, dispositivos, sistemas, personas, todo conectado en tiempo real, hace que para que esto me sirva yo tengo que poder interoperar con eso. Cuando hablamos de integrarnos verticalmente, hablamos, por ejemplo, de trabajar en todo lo que es la cadena, el trigo, y cuando uno utiliza mentalmente es todos los distintos productos. Es decir, por ejemplo, la producción de un auto, yo me voy a integrar en todas las que son las partes del auto, así en cómo son mis proveedores. Entonces, a lo que vamos es a un mundo que va a estar cada vez más integrado, para bien o para mal. Pero, es decir, si yo logro ofrecer mis productos a todas las plantas, en vez de a un solo cliente, claramente voy a tener más potenciales clientes. Digamos, después, según como sea la economía, podrá ser conveniente para mí o no, pero lo haré porque me conviene o lo haré porque es mi única forma de subsistir. Pero vamos hacia un mundo integrado. Y en ese mundo integrado, la interoperabilidad es fundamental. Es por ahí lo que hace 10 años en el business to business. Hoy no va a dejar de ser business to business, pero van a cambiar los tiempos, van a cambiar las formas y eso es esencial para que todo esto produzca. Y por eso es que requiere tanto de estándares tecnológicos como funcionales para poder ser implementado. Después la planta virtual, ¿a qué nos referimos con esto? Por más de que yo tenga toda esa tecnología, yo todo lo que tengo son datos. Y si yo esos datos no logro armar un modelo, una abstracción de la planta que me permita verla como una planta, esa información es inmanejable por mis big data que tenga, por lo que tenga. Entonces, cuando yo hago una planta virtual, lo que hago es transformar ese conjunto de señales, ese conjunto de cosas, en una representación en tiempo real de lo que está ocurriendo en la planta. Es decir, voy a tener el auto que está en la estación, que va a tener la rueda, que va a estar siendo una velocidad y voy a tener una réplica dentro de la computadora de todo lo que está ocurriendo en la planta. Eso me permite a mí trabajar en un alto nivel, independizarme de todo lo que está abajo, que además va a ir evolucionando muy rápido y va a ir cambiando. Y el último es que otra cosa que ocurre mucho acá es que cada vez se van a descentralizar más las decisiones. Digamos, creo que es algo que por ahí pasó también con la evolución nuestra, ¿no? Venimos de estructuras piramidales, estructuras horizontales. Hay una tendencia a tratar de que las decisiones se tomen cada vez más abajo en la pirámide y esto no solo que cada vez va a ser más descentralizado, sino que en muchos casos cada vez va a depender menos de nosotros, o por lo menos las decisiones más triviales. Entonces, eso nos lleva a tener que armar nuevos esquemas de decisión, nuevas cosas de decisión, ir viendo, ir manejando todo esto para que tal vez las decisiones que lleguen a un ser humano sean aquellas que el sistema no resuelva bien y haya que escalarlas. Bueno, y el último de los puntos tiene que ver con la asistencia. Tiene que ver con cómo puedo hacer yo para asistir al ser humano para que no tenga que hacer tareas complejas, desagradables, agotadoras o riesgosas. Y para que al mismo tiempo, en este dinamismo que va ocurriendo, acompañarlo en ese proceso. Digamos, por ahí más, en algunos casos más de un punto, político y otro caso más de que no meta la pata, ¿no? Pero de una forma u otra lo termino asistiendo. Entonces, eso es una parte esencial de la industria de cuantos cero. Termina siendo la digitalización, ¿no? De todo. Entonces, bueno, por ahí llegamos un poquito a las cosas más interesantes. Yo no sé si saben lo que es la producción modular o lo que es la producción en serie, pero producción en serie me imagino que sí. Como era Ford, una línea, acá montamos la rueda, todo el tiempo montamos ruedas y así se va pasando a paso a paso. Eso es algo que existe, no sé, desde hace 70, 80 años y que nunca ha sido cambiado. Hoy, por ejemplo, Audi está produciendo los nuevos modelos en lo que se llama producción modular. Básicamente lo que tengo son puestos de trabajo y los autos, como ven ahí, ¿sí? Los agarran estas carretillas y los van llevando al lugar que los tienen que llevar para que ocurran las cosas que tienen que ocurrir. Y en estos lugares lo que ocurre no es siempre lo mismo. Acá se le está diciendo al operador qué tareas tiene que hacer sobre ese auto. Seguramente va a estar condicionado por las capacidades del operador y por las herramientas con las que cuente. Pero no es que el operador hace todo el tiempo lo mismo, sino que con cada auto puede ir haciendo cosas diferentes. Y a su vez, los autos no tienen por qué seguir el mismo camino. Entonces, esto, que vos hablas con Mercedes Benz y te dicen que no les gusta, y hablas con Audi y les parece que es genial. Digamos, lo lindo que tiene es que es algo nuevo. Y lo lindo que tiene es que nos empieza a mostrar de que puede haber nuevos paradigmas de producción. Y desde acá seguramente hay mucho para pensar. Es decir, uno si agarra producción en serie, hay cosas teóricas, y está el tacto, y cómo optimizar una línea, y cómo balancearla. Hay muchísimo trabajo hecho. Y en la medida en que nos empezamos a adentrar en estos campos, empezamos a carecer de esta información. Y desde acá hay mucho trabajo para hacer. Desde otro modelo de producción que no sea el modular, desde cómo optimizar esto. Hablábamos con gente de Audi que nos contaba que esto de que sea todo el tiempo diferente está bueno, pero que al mismo tiempo, si una persona necesita dos horas para empezar a ser eficiente en una tarea. Entonces, parte del desafío era armarle lotes de por lo menos cuatro horas. Después estaban los otros que decían que si eran más de cuatro horas, también era como demasiado repetitivo. Y en cada pequeño detalle de eso, hay un montonazo de cosas, porque los desafíos logísticos que surgen, no solo de romper con la línea de producción, para que se entienda una automotriz, sabe lo que va a producir de acá tres meses. Es decir, vos vas y te dicen toda la producción que van a tener de acá tres meses. ¿Cuántos modelos van a sacar? ¿Cuántos con ventanillas I? ¿Cuántos con ventanillas A? Entonces, pasar de eso, va a ser algo donde el operador no sepa qué va a hacer las próximas cuatro horas, es un cambio muy fuerte. Y ese cambio muy fuerte, donde empieza a haber experiencias, donde empieza a haber casos, donde el otro día lo escuché a, creo que al presidente de producción de Brasil, que decía que iban a traer producción modular a Argentina, empiezan a haber casos concretos, y seguramente en la medida que esos casos concretos empiecen a andar, es muy probable que haya espacio, para investigación o para cosas, y por lo menos desde mi visión, es muy importante fusionar los mundos privados, y privados, no sé si privados, sí, privados o de producción, con la universidad, con el académico. Entonces, desde ese lugar, creo que en todo lo que tiene a ver con formas de producción, hay algo bastante importante para hacer. Después vamos a otro ejemplo. Lo que es la integración horizontal, lo que hablábamos. La idea es que yo voy a poder ir produciendo, y voy a poder tener, por ahí distintos proveedores del mismo servicio. De hecho, hoy, por ejemplo, si me voy a Amazon, y algún otro que tenga la nube, yo ya puedo comprar procesamiento, y ese procesamiento va variando dinámicamente de precio, en la función de lo que tengan. Entonces, si yo necesito consumir procesamiento, y me puedo comunicar a Amazon, y me puedo comunicar a Codero, y me puedo comunicar a tres o cuatro, voy a poder ir comprando en el que más barato esté. Bueno, sin poner un ejemplo tan simple, yo, como empresa, voy a poder tener un conjunto de proveedores a los cuales pedirle servicio. Y eso va a poder depender del precio, va a poder depender de la elasticidad que tengan. Yo por ahí tengo proveedores más caros, pero que se bancan lo que quieran, entonces yo voy a poder ir nivelando mi producción. Y cuando yo voy a hacer eso, me empiezan a pasar un montonazo de cosas. La interoperabilidad es una. ¿Cómo me comunico con todos? ¿Cómo guardo la información? Yo todo el tiempo, para mí la información estaba en los sistemas. Y si ese auto va a estar pasando de empresa en empresa, lo que tengo que empezar a hacer es conectar con sistemas con sistemas. Entonces, por ejemplo, algo que se está haciendo, no sé si saben que lo es de RFID, o los tags de RFID, es lo que tenemos cuando pasamos por los peajes, con la antenita que nos detectan, ahí se puede guardar mucha información. Entonces, por ejemplo, una tendencia que hay es que el vehículo tenga un tag RFID y que la información del vehículo esté grabada ahí. Entonces, a partir de ahí, yo ya no necesito más que los sistemas se comuniquen entre sí, porque lo que van haciendo es acumulando toda la información ahí, que me resuelve muchísimos problemas y me abre muchos otros. Me abre ciberseguridad, me abre un montonazo de cosas. Entonces, digo, desde ese lugar, creo que hay muchísimo trabajo para hacer. Y también con lo que tiene que ver con las decisiones descentralizadas y automáticas. Cuanto más dinámico sea esto, cada vez voy a atender más a que los sistemas vayan decidiendo. Para eso, yo lo que tengo que tener son buenos algoritmos de decisión. Y en general, nosotros muchas de las cosas que hacemos las hacemos a pecho y sentido común. Ponemos el pecho, ponemos sentido común y salen cosas verdaderamente buenas para lo que es eso. Pero cuando nosotros empezamos a subir la escala, empezamos... Los modelos teóricos notamos que hacen falta. Y desde ese lugar, hay mucho que podría llegar a hacerse en todo lo que tenga que ver con ese tipo de decisiones centralizadas y en ese manejo dinámico de la producción. Ah, bueno. Si me olvidé algo... Bueno, claramente está la estandarización. Por ahí la estandarización de protocolos es lo más evidente y por ahí en lo que más avanzado estamos. Más allá de que después cada empresa tiene un estándar, que es lo más lejano que hay un estándar, ¿no? ¿Cómo monetizar todo esto? Es decir, cuando yo empiezo a trabajar en este real time, ¿cómo hago que la plata vaya? ¿Cómo hago que la plata venga? ¿Cómo hago...? Todo eso no deja de ser un desafío. Que con los bitcoins, que con IOTA, hay un montonazo y para trabajar. Bueno, después tengo un ejemplito más. Esto debería... A ver si anda. Esto es como Amazon entrega los productos. Básicamente cuando llega una orden, ingresa al sistema y le indica a estos robotitos dónde están esas órdenes. Todo es un poquitito más lento, está en cámara rápida. Va llegando a una isla, a qué hora vamos a ver. Ahí se están poniendo en cola. Y esa gente le van diciendo qué guardar en qué lugar. Esto es algo que, por ejemplo, en logística, cuando hablábamos con gente de logística, decían, es el sueño que siempre tuvimos, que las cosas vengan a vos en vez de irla a buscar. Pero esto es un buen ejemplo de lo que es Industria 4.0 más allá del robot. Es cambiar la forma de producir para que sean una idea. Esta empresa, Kiva System, es la empresa que desarrolló esos robots y Amazon la compró. No la compró para hacer negocios, la compró para ser dueño de esta tecnología. Es decir, la considera tan disruptiva que la compró y la tiene y eso es lo que le permite hoy ir dando los tiempos que tienen que uno compra y por ir a los 15 minutos ya lo tienen pecatado y saliendo. Bueno, desde acá también tenemos modelos logísticos nuevos, es decir, cambia como se hacen las cosas. Tenemos interoperidad, planta, digamos, sí, tenemos cada una de las cosas que vimos y tenemos la planta virtual. Es importante que yo tenga una representación de cómo están las cosas en mi stock y cómo están los robots para poder hacer que todo eso se coordine y sea eficiente. Más allá de que el robot después tenga un sensor para no chocar. Y por ahí el último que es un ejemplo concreto que no es nada nuevo pero es algo en lo que hemos trabajado nosotros entonces tal vez ahora cuando hagamos preguntas de esto podamos contestar un poco más porque el otro nosotros lo que hicimos no en un auto pero bueno las fotos no se podían sacar detección temprana de errores en línea montajes. En Mercedes-Benz Argentina con lo que trabajamos es hay como unos escáner que uno enchufa a un auto que le da errores que eso creo que todos sabemos que existe bueno esos escáneres son difíciles de interpretar es decir cuando uno los ve son unos códigos raros entonces hoy lo que hacía Mercedes o lo que hacía antes Mercedes es produce la camioneta cuando termina la línea le enchufa el escáner le dice que tiene errores y va a retrabajo si ese retrabajo implica que está mal enchufada la ficha le desmontan el techo enchufa bien la ficha y se lo vuelven a montar nosotros con lo que estuvimos trabajando es con interpretar ese escáner juntarlo con la información del contexto por eso decimos esto es una planta virtual porque por ejemplo si en el puesto 8 me dice que no detecta el airbag es que el airbag está montado si en el puesto 2 me dice que no detecta el airbag es que todavía no se lo montaron y por ahí no detecta el airbag porque no llevaron entonces en el primer lugar lo que se trabajó es en lograr interpretar eso para poder hacer diagnósticos y esos diagnósticos proponer soluciones quien iba haciendo eso era el experto que hoy agarra la camioneta a la salida ese experto fue documentando eso de una manera que el operatorio pueda hacer los arreglos y de esa manera lo que se hizo es se va poniendo a lo largo de la línea retrabajadores que van leyendo esos escáneres y van haciendo retrabajo en línea entonces en la medida en que esas cosas se detectan y se corrigen antes del paso que le invalide es decir si enchufo la ficha antes de poner el techo estoy hablando de un retrabajo de un minuto contra un retrabajo de 45 minutos desde ese lugar empezamos y después bueno está como el conocimiento queda adentro como se puede compartir entre plantas porque las experiencias de una van a otra esto de alguna manera es otra cosa que está enmarcado en 340 y que por ahí es más concreto y de esto sabemos más así que bueno era un breve repaso de esto comparar una idea y por ahí plantear cosas que me parece que es interesante que haya investigación tal vez la hay y no la conocemos pero que es un campo muy grande así que no sé si tienen consultas o algo muchas gracias tengo tres preguntas que me surgieron de tu charla vos al principio hablabas de relocalización de las plantas para evitar esto de centralizar que si yo produzco todo en China porque es más barato ahora relocalizar las plantas también implica adaptarte un poco al contexto de cada lugar porque los costos de producción obviamente no son los mismos en Argentina que en China y por eso se centraliza en China aún si es costo por unidad vos hablabas de reducir el costo a que producir uno cueste lo mismo no te implique un costo más alto que producir de a un lote digamos ¿cómo contemplas eso? porque digo está bien vos acercás al cliente pero tal vez el costo es mayor en Argentina que se lo llevas a un cliente en China digamos a ver es cierto lo que decís probablemente una memoria se va a seguir fabricando en una única fábrica en un lugar del mundo bueno ponía un ejemplo que tenía no tan feliz pero si yo pudiese vender algo de Boca River y hubiese sido el clásico el lunes tenía sentido en 15 días no tenía más sentido muchas veces esos costos en muchísimos productos el cliente va a estar dispuesto a los apagar debido al tiempo entonces no es que la planta va a decir es más barato localizarlo lo que va a decir es este producto que el cliente se mete en internet y me lo customiza y se lo va a llegar en una semana si lo tengo en China el tiempo que tarda en llevar hace que me lo vayan en la competencia entonces empieza a cambiar el modelo de negocio no hay forma o por lo menos no la veo yo que yo pueda tener un lote de uno voy a tener exactamente el mismo costo hacer una flor como yo quiera que hacer 8 millones de flores iguales en el lugar que más bajo es la manobra del mundo pero empiezan a hacer costos similares y cuando empiezan a hacer costos similares en esa ecuación como yo compongo el producto en clientes distintos que ven el mercado distinto que valoran más la customización digo no sé vos ves a la gente de determinadas generaciones y va el vendedor y espera el que vende los asesores vos los pibes no van a un vendedor ya saben lo que quieren buscan todo internet ese cliente ávido que valora la diferencia está dispuesto a pagar por la diferencia eso es lo que tal vez va a permitir que aunque sea un costo mayor termine prefiriendo redistribuirme a hacer todo en China la siguiente pregunta es cuál es el rol de un poco del programador que bueno es el área de la que yo provengo de la programación en todo esto en el sentido de que quizás es una mala interpretación de mi parte pero digo al plantear la producción de esta manera me da la sensación que te haces más permeable a errores de programación por ejemplo que te podría introducir un desarrollador y te lo digo teniendo en cuenta que quizás no sé si es en la charla o si siquiera si tiene sentido pero hay muchos modelos que trabajan directamente con que el programador no codifique sino que haga todo un trabajo de modelado y que a partir de ese modelado matemático digamos el código que se genere después cumpla ciertas propiedades ya de base y que te evite que al tener que meter gente a programar arrastrar errores en cosas que son quizás muy críticas a la hora de hacer una producción si a ver lo que nos tiene que empezar a pasar es que el programador no va a estar programando cada componente vamos a tener que tener el nivel suficiente de abstracción y por eso necesito la planta y los niveles de abstracción para que el producto esté bien programado y ese mismo producto esa misma línea de código sea la que se adapte a todas las variables y que después lo otro sea customización y de hecho customización en muchos casos sin intervención humana entonces desde ese lugar hay que hacer un grado de abstracción digamos después también depende el riesgo digo no sé el montado de los componentes del airbag es muy probable que no querramos hacer con este dinamismo ¿sí? entiendo que cuando vas a hablar con eso hablas de todo lo que tiene que es precondition y esa condición donde yo garantizo bueno el que haga el chip para enviar el coso a la NASA no va a querer este nivel de variabilidad pero cada vez lo vamos a tener más acotado a determinados lugares es decir muy probablemente las piezas que dan la internet al auto van a seguir siendo estándar y recontras probadas pero cuando vos te vayas al auto van a ser cada vez menos esos componentes y cada vez más los componentes dinámicos y lo último trabajar con una multiplicidad de proveedores que vos lo que hablabas que inclusive en tiempo real puedas ir eligiendo en función de variables dinámicas que se van moviendo precios pero digo para líneas de producción quizás este tipo de cambios implican quizás me equivoco en nuevas certificaciones que vos tenés que pedirle nuevos niveles de certificación que vos tenés que pedirle un proveedor o no que yo de por hoy quizás las normas que hay de por hoy a nivel no sé ISO están orientadas a una producción quizás sistematizada y orientada al modelo al 3.0 por llamarlo de alguna manera digo si vos vas a trabajar con un montón de proveedores que vas a querer que trabajen de una determinada manera para adaptarse a esta 4.0 esos proveedores también van a tener que poder implementar normas o certificar ciertas normas que a vos te permitan integrarte con tu planta 4.0 o no si y además de además de normar vas a tener que comoditizar digo de alguna manera en economía llaman commodity a esto de que yo compro grano y la tonelada de grano es no sé con un 65% humedad de tal manera de que a mí me da lo mismo al proveedor que se la compro es decir voy a tener que hacer desde los productos una comoditización voy a tener que transformarlo en cosas intercambiables más allá de la certificación de procesos porque donde no son intercambiables ya no puedo cambiar un proveedor por el otro es decir hoy un tornillo es un commodity es decir no me importa el proveedor que se lo compro siempre que tenga determinadas características un bulón de tal diámetro de tal material que soporte tanta atención sirve bueno va a haber una comoditización de eso y al mismo tiempo va a haber digo creo que es algo bastante nuevo digo de hecho esto que uno lo lee por ahí en investigaciones o en cosas y lo ve viable vos vas a la automotriz y decís que le van a cambiar los proveedores cada dos por tres y te matan es decir hoy tienen los problemas y con los proveedores que tienen están viendo cómo hacer para que suba el producto digo boludeces como que le piden 50 manijas derechas 50 izquierdas y le traen 100 derechas y eso les para por ir tres días a la producción entonces dicen qué cambiar de proveedor si este hace tres meses que lo estoy llevando para que me traiga las manijas que me tiene que traer digo algunas de estas cosas son fantasía hoy otras son realidad pero son cosas que se pueden dar o que se pueden ocurrir en la medida en que sepamos resolver determinadas cosas que tienen que ver por ahí con esto con estandarizar con comoditizar y con hacer ese tipo de cosas ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo es el impacto de lo que es toda la industria 4.0 en algo que hoy es un poco crítico que es el tema del medio ambiente el cambio climático poder digamos podremos tener alguna ventaja comparativa respecto de cuidar el medio ambiente con este nuevo tipo de tecnología o hacer un nuevo tipo de seguimiento o seguimos más o menos con una forma de producción similar a la anterior en esos aspectos? el área medio ambiente no es un área que maneje mucho con lo cual tengo una opinión pero puedo estar diciendo cansada yo creo que probablemente lo que hay a favor es que estamos en otro mundo con otra concientización con otras herramientas y con otras cosas yo creo que industria 4.0 no va ni a favor ni en contra de eso es decir tenemos la posibilidad que estamos redefiniendo todo en muchos lugares y si lo tomamos en cuenta nos va a permitir mejorar y si no lo tomamos en cuenta lo va a empeorar creo que no es no es un digamos es una oportunidad de cambio no es un agente de cambio en industria 4.0 y al mismo tiempo no es algo que es medio inerte es decir dependerá de nosotros como lo usemos pero per se no complica ni mejora gracias ¿alguna otra pregunta? bueno muchas gracias a todos aplausos